Que pasa amiguitas, hoy estamos en una nueva aventura jugando solos y hoy en un servidor oficial de estos de clanes chetísimos y como van a ver está lleno de mega construcciones de full hq y de grupos grandes y en este videito amiguitos van a ver como progreso en solitario, como intentamos hacer cargos, como intentamos hacer petros, como intentamos raidear y hasta como peleamos contra un helicóptero de combate, una locura, ah bueno y si de repente ven que hago cositas raras es porque tenía activado el beatbot en mi canal de twitch y la gente o donándome o con puntitos del canal podía trolearme haciendo que disparase, soltase el arma o caminase para adelante y eso me llevaba a tener un poquito de problemas así que ojo, así que amigos vayan a buscarse algo para comer que comenzamos. no se recicló se vienen cositas amigos, locura más grande, tito que gente farmeamos es que el sector igual esta como la corneta eh mira lo que podemos hacer es pescar este bote y me las piro a la mierda, esta el cargo vamos al cargo, es que tengo cositas eh, esta el cargo eh, me voy a subir, tieso quizás dos donde puedas amigo a comprarme esto lo tiramos al agua y si sobrevivimos God y si no, no pasa nada a esperar nomás no llego con el low y tampoco quiero llegar si tiene que haber gente si o si en ese cargo man vamos, vamole, vamole, vamole que te mato con mi boca ah, Wendy ah, Wendy muchachiguería pon BIBLE que no se me puede在jarnos pude sumendo aracuzz noget vendill is ع Me corteo todo con la chumba Oh, me lo quiero llevármelo todo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para llevármelo todo, gente? No, aquí quedó la pura sorami No, amigos, es que piensen lo que acaba de pasar acá, gente Bueno Oye, salió bueno el cargo, ¿no? Oye, estuvo bueno el cargo A ver, ¿puedo pescar esto? Me voy para el faro Estas cositas me las dejo aquí por si muero Me llevo el C4 Me llevo el scrap Me voy a llevar la visión nocturna también Y me llevo todo el componente que tenga Me voy a scrap, metal Nos vamos a patita Si me encuentro alguna picota por ahí Intentamos farmear por mano alguna base Si no, jeje Justo me caigo y tengo un tíocito arriba Con una picota picando piedra ¿Qué les parece, chicos? Bueno, creo que igual por ahí No podía pasar Tenía que bajar si o si El tipo se ocurrió Pero la mierda Estoy viendo un full, hermano ¿No habrá visto el tipo? ¡No! Amigos Es una loca ¡Joder, perra! No Guardó el arma, seguro Ok GG Un cúmulo, eh Es un cúmulo de De mala sinfonía, chicos Por favor No tengo mi escapatoria, hermano Vamos a tener que ir al agua, eh No puede ser, amigo No puede ser esto De verdad Voy a morirme Estoy muerto No hay lugar para subir Me apego una casa La casa se destruye Lo mato El piezo que llega Vivía al lado de esa casa Lo lutea Lo guarda Voy a subir No puede ser Yo estoy del ronquito Aquí creo que estoy muerto, eh Un poquito para atrás Porque está el de la volta Ahí mismo Y tenía otro por la izquierda Por el bosque Y menos mal que lo vi de reojo O estaba completamente De la fugue No puede ser, amigo Water Completamente De la vida, amigo Pensé que tenía uno a la izquierda Y el piezo este Me está haciendo tiempo No me sorprende, la verdad Como mínimo Juegan a 60 de ping Los gringos Como mínimo En cualquier parte De Estados Unidos Son muy asquerosos, eh La verdad que vale Mira las casitas, mi gente Miren las casitas Y usted pegándose Dándose de trole, hueón Eh, ya casi tengo Una casa, gente Y esa casa, ¿qué? Bueno Esta va a ser mi casa, chicos Bienvenidos Estoy completamente Traumadísimo Ya ¿Hace cuánto me estáis viendo, imbécil? No me suele gustar mucho Porque si un clan te pilla En el descampado ese Estáis completamente Fuked, amigos Y miren Esa mansión, culiado WTF Mira los molinos, pa' mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se ha murido Winding machine Cositas, eh Bienvenidos a mi casa, amigos Bienvenidos a mi casa, amigos Bienvenido pa' hacerle Logramos hacer la base, amiguitos Nos costó un poquito Pero salió El lugar No te iba a decir Que era perfecto Ya que lo tuve que hacer Al lado de un acantilado De una piedra No había espacio para poder colocar Ningún tipo de base Y tampoco quería quedar a la vista Ante esa casa del clan Que tenía 6 molinos Puesto en el techo Eso eran un montón Y como lo van a ver Más adelante Los tipos estos Tienen una guerra campal Parecía Call of Duty Battlefield Así que solamente quedaba Farmear un poquito Para poder agrandar Un poco más la base Y tener más de una puerta E intentar ir a buscar Las cosas que habíamos dejado En el pesquero Ya que teníamos un C4 Y lo utilizaríamos Para lo que vieron En el título del video Oh me llevo el C4 Vamos nomás Let's go Vamos nomás Let's go El que me ve equipando Esta wea Va a flipar en color El culio De hecho ahí estoy viendo uno Me la lluego Yo cuando juego Me da cuenta Que juego con el hocico abierto Bueno ya me di cuenta Hace rato ya Pero yo juego Con el hocico abierto Como hueonado Cuando me concentro ¿O no? No puede ser Que se tome el tiempo En cerrar la guardia Amigo Yo cada vez que veo Esta wea Lo encuentro Una imbecilidad Tan grande Bueno no puede ser Que de verdad Se tome el tiempo Para cerrar La quarry Amigo Que me dices Llegamos Chicas Facilitos Amigos Que lo vio Como un desafío Esta wea Estos son caletas Amigo Creo que la cagamos Hijo de perra No puede ser Es un maldito Impecil Me hicieron caminar No puede ser No puede ser Que me comió Un trabuco Metido allá Que me dices Amigo Necesito tela O si no Con que me curo A base De 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 Charo coins Menos mal Que me puso Uno Tenemos para craftearnos Una mesita De tier 2 Gente Igual la podemos craftear Y empezar a aprender Cosas Esto Esto lo voy a tirar Le volvemos ¿Qué estoy haciendo En mi casa Imbécil Aléjate De mi casa Wea ¿Por qué le están Cayendo misiles A mi casa? ¿Serán amigables? Le botaron la mitad De los molinos Pero no todos Dependientemente De lo que sea Eso es Más triste Que lo anterior Lo que pasa Es que el mapa Del servidor Es una mierda Bueno Ay hermano Pensé Que era Algún Belé Culeado No Ya está Looteado No te lo puedo creer Esta casita Tenía Cositas Y ahora voy a llegar Me van a estar Campeando Y me van a romper De culo No te lo puedo creer No te lo puedo creer No importa el toque Bote Bote Creo que su arma cayó, weón Y si, su arma cayó Oh, tarjetita roja GG GG Cuidado acá que me salga un bot disparado Oh, está abierto hermano Puta, quería usar la tarjeta roja, weón Ya está Si me hubieran tirado el arma ahora, me hago caca ¿Quién fue? ¿Quién fue el perro culero que me movió en la barandilla? No se me hubieran tirado un paracaídas, amigo Verdad que ahora está el paracaídas y toda la paracernalia ¿A qué? ¿A qué? Oh Tremenda, eh Acá Perfecto Lo tengo, lo tengo Esta que está cerca la casa esa, weón Es que mejoraron un poquito de pace, amigos Lo logramos, amigos Y después de esa excelente petro Me encargué de ir a buscar piedrita, madera, escraper un poquito Teníamos que mejorar la base y colocar puertas Porque ya no íbamos a desconectar Y a ver si al siguiente día no nos habían radiado Igualmente no lo habíamos hecho ningún enemigo como para que lo hicieran Pero de todas formas siempre está la preocupación Ah, no me metí el UKN Se me olvidó como siempre, weón What the fuck No llego ni cagando, amigos Ah, en primera persona, amigos En primera persona, amigos ¿Cuánto me dio? Siete Llego, eh Pipipip Y me mata el chuchetumá Y me mata el chuchetumá Ahora se nos viene campeón supremo hacia nosotros Por eso se me escucho de calle No estoy No estoy Mira no estoy ¿Viste? Jajajajaja Mira no estoy Viste Jajajajaja Uy, de metal No me la conté Una mesa tier 2 Un montón de cofre Barriles Una tier 3 Nah No Oh, quiero raidear esto, gente Ok, amigos Tenemos una misión, ¿eh? No, hay que hacerlo rápido Tirarse 4 Lutear Tirando al mar Irnos ¡Soy un medieval, weón! ¡La coche, tu madre! ¡Muéranse todos los hueones! ¡Ah, me muero, me muero! No alcanzo a hacerme una venda No alcanzo ¡Ah! Párate Levántate Estúpido Amigos, siempre funciona Amigos, siempre funciona Siempre funciona Siempre funciona Es increíble Es una loca Necesito mucha tela Necesito mucha tela Así que todo lo que me dé tela Lo scrapeo Y no pasa nada Necesito bombona Y de hecho Me voy a comprar Dos, amigos Me voy a comprar dos Solo con un machete Y con una level 1 ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, amiguel? No tengo más Menas de metal, mi gente Queda farmear, eh Hay que hacer lo que nos gusta A ver, si reindeamos Tendríamos que entrar Por el lado de ahí, eh Este tiramos el C4 ¡Pum! Nos tiramos al agua Ya está Tenemos cobertura No tienen cerradura Es que aquí van a tener cerradura Hasta un horno tienen La hacemos Dos armas Tier dos para arriba Y salir vivos Eso ya para mí es profit Sale mal es morir O que no haya nada Claro A ver si está lleno de componentes De material La guay es que pague el C4 Para mí dos armas pagan un C4 Porque el C4 es de free El C4 Tengo miedo, eh Tengo miedo Bueno, hay que decir Que el Tugbot Está un poco en decay, gente Vámonos Me traje el silencer Mal ahí No, la concha era nueva, eh No, la concha de aquí Me veo ahí, eh Me voy, eh Vuelvo después Buena, 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 buena Buena, buena, mis llanes Mis llanes Coronamos Compitas, pero vaya, vaya el lutazo Que no hemos llevado solamente gastando Un C4, es increíble la cantidad De cosas que tenían estos tipos, siendo que Estaban conectados, lo que pasa es que se veía Que hace rato que nos daban vueltas en el Tugboat Y lo tenían ahí botado, porque tenía un poco de Decay, y creo que lo único que estaban haciendo Es intentar defenderse del raideo Que hace rato que estaban intentando otros tipos Ya que amigos, este es un servidor de clanes Por esa razón hay muchos, muchos de ellos Y nosotros aprovechamos la situación De que estaban raideando, de que se estaban Peleando ahí con helicópteros de combate Había una guerra campal, y de hecho Les sacamos un montón de cositas Y no se dieron ni cuenta No amigos No amigos Es que no puedo llevarme todo Weón No puedes No puedes hacerlo Aunque quieras amigo No puedes Basta La codicia Me le voy Había una level 2 en una caja No me diga Oh mira, me llevo dos de tela Me quiero subir por aquí Me quiero subir rápido ¿Por qué no puedo lutear Y llegar a mi casa con TP? Dale Guatón, dale Está que ando la pura Foxy allá hermano El que está tirando misiles Un helicóptero de combate Buen, pero que están jugando esos weones Al Battlefield Esos tipos están jugando al Battlefield Amigo De verdad no tengo la caja grande Oh, verdad que en esta weá Tengo barriles Es por manes 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 A eso que vinimos chavales Somos solo player Una torreta hermano Me lo llevo Los Hassi me lo llevo A todos mi gente Pa' afuera Crafty otro Listo No me llevo nada de madera Bien Amigos Multupeo Manitos Con esto tenemos Pa' pepear Su buen rato Hasta que nos pillen Y nos raiden Chavales Me fui gordito Y voy a volver de nuevo Espérate Me encanta como suena Cuando se coloca Al barril Me fascina Es el alfaz Equividerante Ese me cae el agua Más importante Que la billón nocturna Cuidado 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 Es una Thompson Gracias No me voy a que no falle Ah Buenas Balmear madera Gente Pero si Confirmadísimo Que se me estaba Cambiando Sola Que fácil Lo maté Con la mirada Amigos Ay Que susto Amigo Oye pero Oye pero Las camas Por todos lados Si que tienen Que tontito Que pesadito Que pesadito Que estaba El vecino Amigos Es increíble El tiempo Que aguantó Sin picarse Así que por esa razón Le doy un aplauso Porque el man Lo intentaba Y lo intentaba En ningún momento Paró Ni se desconectó Así que Eso se valora Y ahora tocaba Momento De pegarnos Un farmito Y mejorar La casa Ya que se escuchaban Muchos clanes Radear Y el vecino Está un poquito Pesado Así que Mejor Mejorarla Antes que arrepentirse Bro Stop Bro Se me cago Yo solo Me los conozco Me los conozco De memoria De memoria De memoria Yo con los tiesos Soy uno Llegar que el intento Fue bueno Lo que pasa Es que yo soy Un maldito enfermo Tenemos cositas Salieron cositas Si es que Su petro Si Que mentira De memoria Un maldito enfermo Un maldito enfermo Este tipo ya se fue O está campeando No me diga que ahora está la azul abierta y la roja cerrada Que mierda loco, what the fuck Me hicieron la reversible Toma Que es un tubo at ahí esperando que alguien haga sonar La petro Para venir por hoy Bastante imbécil de su parte No ando buscando Componente De a poco amigos Es el vecino hermano No te puedo creer Que paja Yo encima lo mato Culeado Code Claro Debido Casi me muero, amigo, what the fuck Me hizo cagar el bote Encima como ando con la sangre blanca No vi que me hizo tan cagar, de hecho Con calma, eh, que andamos con SMG y gas Y bueno, no hacemos daño y los botes revientan Así que con calma Y si Y si Que pesado que suena ese bote, weón Hay gente Lo escucho Aquí está por el lado de aquí, creo Falta otro ¿Cómo se murió? What the fuck Que locura Hay una más abajo Y un submarino abajo, amigos Y no vino nadie a hacer content Y no vino nadie Yo me hundo con la nave, amiguitos Al agua nada Un minuto más encima Y por esto arriesgué mi vida No la cague, amigo No puede ser Bro, yo era el Lukey Yo era su Lukey, bro What are you doing? Y si, amigos Esa peleita era totalmente nuestra Y lamentablemente No se pudo dar Yo no sé si tuve mala suerte Al hecho de tirarme en la mochila Y que el tipo justamente estuviera ahí O simplemente me estaba esperando En la mochila Para que yo me tirase Eso sí Cuando iba cayendo Lo escuché respirar con la bombona Y ahí fue cuando dije lo que dije Que ya lo había visto Y que ya había Estaba fuck it Ya no había otra cosa que hacer Y le caí en la cabeza Y claro Nos deletió Así que después de esto, amigos Me intenté dar unos voltitos por ahí Para ver si podía sacar Un poco de PvP Lo que pasa Y como les dije antes Todo esto estaba lleno de clanes Y se me hizo muy difícil Me vio Creo que en un full HQ Y me vio Tiene pura pinta Tener un vuelto el culo ¿Dónde, hermano? Buah Primero me encontré con estos Que estaban muy full Me calearon a la distancia Y tenía otro muy cerca Que me terminó Deleteando Sin siquiera verlo Que verga, amigo Es el tipo de helicóptero Que está disparando Y hay un dron arriba No, no puede ser Mira, el dron Va a calearle al amigo Que está arriba del techo Nah Hay otro más por ahí Nah, nah, nah Vámonos de acá Me voy ¿Por qué estoy yendo, gente? No ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? Soy tonto Soy imácil ¿Dónde me meto? ¿Dónde me meto? ¿Por qué estoy yendo? Si sé que son seis Después me tiré a ese sector Para ver qué pasaba Y otro clan estaba peleando Con Nelly de combate A la distancia Me intenté también No sé qué hacer Porque eran muchos Intenté hacer lo que pude Y claro, me pillaron Y después de eso Pequé un semi Me fui a buscar un poco de PvP Y sí, amigos Piseo en la mina Jugar solos A veces Es difícil ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!